Vamos a innovar con una pechuga de pollo. Lo primero que vas a hacer es cortarla de esta manera para que te quede más finita, con un cuchillo bien filoso. Le pones un separador y le aplastas un poco. Le pones los condimentos que más te gusten, un poco de aceite de oliva y después va una feta de panceta. Cortas donde termina la feta y vas a hacer estos rollitos que ves acá. A estos rollitos los vas a dividir en tres pedazos y los vas a clavar en un palito de brollet. Una vez que hiciste eso, con toda la pechuga pones a calentar un poco de aceite y las vas a dorar de un lado y del otro hasta que te queden así. Y con solo una pechuga de pollo hiciste un plato súper innovador y súper rico para cambiar un poco la forma en la que comes el pollo. Lo mojas en un poco de salsa y te quedó un plato espectacular.